Me gusta de ver en tu vida Me gusta de ver en tu vida Me gusta de ver en tu campo afuera Lo mejor del sentimiento Ninguno debe pensar Que vengo en son de revancha No es mi culpa si la cancha Tengo con que galopear El que me quiera ganar Hay tener buen parejero Yo me quitaré el sombrero Porque así me han enseñado Y me doy por bien pagado Entrando atrás del primero Toda la noche he cantado con el alma enristallida El canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado A nadie destengo a mi lado Porque no busco piedad Disparecio la caridad por la vergüenza Que en sierra soy Soy como el león de la sierra Vivo y muero en soledad Si la muerte traicionera Me acogota su palenque Háganme en contos rebenque La cruz pa' mi cabecera Si muero en mi madriguera Mirando los horizontes No quiero cruces ni aprontes Ni encargos para el eterno Tal vez pasado el invierno Me dé sus flores el monte Apriete que va la marca Y ha de brotar el humito Vuela lindo el pajarito Y yo me quedago en pata Se juntó la vieja cata Con el viejo filemón Lleno de lana el galpón Y yo no tengo alpargata Sopla el viento entusiasmado Y se gana en la gendica El parejero mantiao Y yo no tengo cubija Cuando la yunta se aparta Pa' uno solo es la manija Se me han gastado las clavijas De tanto darle a la cuarta Quise ser pampa y fui pampa Quise ser sol y fui sol Quise abrigar esperanza Y el quise se me acabó No hay victoria sin derrotas Ni derrotas sin por qué El corazón sabe todo Cuando lo dejan saber No hay mudo que no hable A señas ni sordo sin entender La fruta esconde al gusano Y te lo muestra al morder Cuando el zorro se hace el muerto Mirar el diente Y después hace como hace el zorrino Que aunque veo lo hace bien Apriete que va la marca Y ha de brotar el humito O era lindo el pajarito Y yo me quedaba en pata Y yo me quedaba en pata No venga a tazarme el can Con ojos de jorastero Porque no es como aparenta Sino como yo lo siento Yo soy cardo de estos llanos Totorán de esos esteros Ni a pinda de aquellos montes Piedra mora en mi cerro Y no va a creer si le digo Que hace poco lo comprendo Debajo de ese arbolito Suelo amarguear en silencio Si abre la mano Se va a duras Pa' intimar Y conocer No da leña Ni pa' un frío No da flor Ni pa' remedio Y es un pañuelo de luz La sombra En que me guarezco No tiene un pájaro amigo Pero pa' mí es compañero Pa' que mentar mi tapera Belay Belay si se está cayendo La han rigoreado Los agotos de una ponchada De invierno La vi La vi La vi quedarse vacía La vi La vi poblarse Recuerdo Solo por no abandonarme Le hace patancha Los vientos Y con goteras de luna Viene a estrellar Mi desvelo Mi campo conserva cosas Guardadas en su silencio Que yo gané campo afuera Que yo perdí tiempo adentro No venga a pasarme el campo Con ojos de forastero Porque no es como aparenta Si no, como yo lo siento Su cinto no tiene plata Ni pa' pagar Mi recuerdo Si no, como yo lo siento Sí no, como yo lo siento Si no lo siento 저 cinta Que solito estoy y que lejos vivo de tu ternura Que solito estoy, lo que ayer fue solo y es noche oscura Que pena me da si a las aves miro, te veo volando Y en mi ahogada paz creo ser feliz y vivo llorando Yo no sé por qué ha de ser así tan triste mi vida Si para olvidarme alejo de ti y aguerrando mi herida Llevo en el adiós el capullo blanco de tu carita Y en la espesa niebla de mi corazón escucho tu voz Quizás una vez pensarás en mí entonces recuerdes Que allá en tu niñez confiaste en mí y yo era tu suerte Quizás sientas hoy el mismo dolor que siento al no verte Quizás este amor que lloró al partir te acompañe siempre Yo no sé por qué ha de ser así tan triste mi vida Si para olvidarme alejo de ti y aguerrando mi herida Llevo en el adiós el capullo blanco de tu carita Y en la espesa niebla de mi corazón escucho tu voz Yo no sé por qué ha de ser así tan triste mi vida Yo no sé por qué ha de ser así tan triste mi vida Que hace ser tan triste mi vida Piñonero de Moquehue, vengo al pueblo ¿Cuántas leguas pa' llegar a aluminar? Con mi carga que no es mucha y vale poco Piñonero de la tierra del Pehue